Y también el Comité Político del Partido Acción Liberal y sus dirigentes provinciales se reunieron para tratar la ley de partidos políticos recién aprobada con el objetivo de que conozcan el nuevo reglamento. La presidenta del PAL, Maritza López de Ortiz, informó que realizan el encuentro para que todos los dirigentes conozcan la ley y así sabrán cómo manejarse y hacer cumplir lo que indica la legislación. Estamos aquí arrengando y motivando a los dirigentes para el crecimiento del partido, la inscripción de nuevos miembros porque eso es parte de lo que está contenido en la ley. Y bueno, en sentido general, un encuentro de confraternidad para que nuestros dirigentes estén al tanto de todo lo que implica esta nueva ley de partidos. La actividad se realizó en el marco del taller titulado Ley 33-18 sobre partidos, movimientos y agrupaciones políticas.